Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, esta es la segunda y última parte de la serie de videos de bacalar y esto es el amanecer al otro día del último video este es el amanecer, es el sol saliendo de atrás de la laguna no sé, me vuelvo loco, me encanta mucho miremoslo un rato y esto es el amanecer al otro día del último video y así es un amanecer ahí a la vera de la laguna en el Hotel Bluebird impresionante, imperdible levantarse tempranito para mirar esta salida de sol y miren esto por favor en 4K fíjense esos kayaks sobre el agua filmados con el Skyview 2 de bastante altura fíjense como parece que estuvieran en el aire las cosas que están sobre el agua es algo... yo nunca había visto algo así y en esta toma podemos ver bien la extensión de la laguna como se proyecta hacia el sur y sus cenotes ahí a la derecha vemos el cenote azul que es el que en el video anterior nos tiramos con el kayak la otra bahía que sigue que se ve sobre la derecha es el cenote cocalito y adentro de la selva está el cenote azul que es una belleza seguimos viendo un poco el amanecer increíble los rayos del sol y también los rayos del saludo yo ya no sé me lo hacía y y no la ¡Gracias! Y en estas tomas, gracias al vuelo suave del Skyview 2 sobre la costa, se puede ver bien. Fíjense los diseños de los muelles, cómo los diseñan de diferentes formas como para poder usarlos para aprovechar esa costa, las hamacas, los espacios, es una belleza. ¡Gracias! ¡Gracias! Y como el clima es excelente, se puede aprovechar desde bien temprano. Uno se puede levantar a la que quiera y se puede meter al lago a nadar, a andar en kayak, a disfrutar porque el clima está siempre hermoso, no hace frío, es como muy estable. ¡Gracias! 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 Nadar ahí, hacer snorkeling en esa agua cristalina Con ese color turquesa impresionante, con la temperatura que tiene el agua, que es ideal Es una experiencia espectacular, fíjense cómo se ve eso Tremendas tomas de drone, creo que nunca lo disfruté tanto, tener esa perspectiva cuando viajo a un lugar Se justifica la toma aérea a full Y acá salimos y vamos a andar en caigan y nos íbamos a la isla de los pájaros, que es eso que está allá La zona está súper limpia, aparte, hablemos un poco de ecología y de cuidar el equilibrio de la naturaleza La verdad que está increíble, la gente cuida mucho, está prohibido el uso de protector solar estándar Hay unos protectores solares que no afectan el ecosistema Fíjense cómo se ve la sombra del CAI acá abajo Esto está así, gracias a que todos cuidan mucho Y hay que seguir cuidándolo para que futuras generaciones lo puedan seguir viendo como está ahora Por la zona, por lo selvático Por el agua dulce, hay muchas especies de pájaros diferentes Hay tucanes, hay flamencos, hay patos Es divino, la verdad, el ecosistema que se formó en esa zona es increíble Y el equilibrio se siente y se nota Bueno gente, me voy despidiendo ya volando el dron una vez más que me encantó volarlo ahí en esta zona increíble Así que bueno, les voy a dejar un poquito que vean y que escuchen estos últimos segundos Y espero que lo hayan disfrutado No se olviden de poner un like o suscribirse si les gustó Nos vemos en el próximo No se olviden de poner un like y nos vemos en el próximo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.